Presenta tu nota porque tú también hiciste trabajo final de despedida. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, güera! Esta es mi nota de despedida, güera. Te la dedico a ti. Ha sido una gran contendiente, Ceci. Vamos a ver su trabajo. Tres meses de Abrasile en un hit han transcurrido. Y aunque mi llegada a esta experiencia fue un poco tardía, nada impidió que pusiera lo mejor de mí para disfrutar al máximo de esta aventura. Pero nada de esto hubiera sido posible sin ti. Por eso hoy quiero darte las gracias a ti, que desde el principio confiaste en mí y me apoyaste a través de tus mensajes de texto. ¡Gracias por cada alegría! Cásate con él. Sí. Gracias por tanta locura. Gracias por el aprendizaje. Gracias por compartir conmigo tu ternura. Traerle sonrisas a los niños. Gracias por tu alegría. Y sobre todo, gracias por permitirme formar parte de tus domingos. Gracias por dejarme entrar en tu hogar para hacerte compañía semana a semana. Esta aventura está a punto de terminar, pero siempre me llevaré lo mejor de ella. Y dentro de lo mejor estás tú, que siempre me apoyaste. De todo corazón, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!